Soy Adriana Gordillo Besalú. Cuando el virus se hizo gigante y la alarma cambió nuestras vidas, estaba terminando una de mis series de mujeres encerradas en cajas. Me sentí una de ellas y también me paralicé lejos de los abrazos queridos. Tras más de 50 días pude cruzar el umbral de mi casa, redescubrir calles y miradas y también recuperé las ganas de pintar. Personajes desconocidos aparecieron en el lienzo. Algo había cambiado. Estoy a la espera de saber cómo será el mañana. Confío en que sea el triunfo de la solidaridad y el amor. Gracias por ver el video.